Oye muchachos, las madres Es lo más grande del mundo Por eso el negro Facundo ya no quiere trabajar Oye porque tiene a su mamá, ya no quiere trabajar Porque tiene a su mamá, ya no quiere trabajar Y fíjelo que dichoso es, porque tiene a su mamá Eh, bebiendo está en la cantina y no quiere trabajar Que dichoso es, porque tiene a su mamá Ya no lo llaman Facundo, le dicen el aragán Que dichoso es, porque tiene a su mamá No se ocupa de la renta, porque todo se lo da Que dichoso es, porque tiene a su mamá Facundo Facundo No se ocupa de la fauna No ya no quiere trabajar No se ocupa de la sungla Que fotografía Que Tucson Quieren Mira Que Ay, ay, qué dichoso es Ay, ay, qué dichoso es Ay, ay, qué dichoso es Qué dichosos son los iguales Ay, ay, qué dichoso es Porque quiere a su mamá Porque tiene, tiene, tiene a su mamá Porque tiene a su mamá Oye, todito, todito se lo dan Porque quiere a su mamá Aragán Oye, ay, qué dichoso es Oye, ay, qué dichoso es